Sin más, continuamos con el siguiente ponente. Es Luis Miguel Aras Portilla, que nos contará un proyecto de investigación en niños con eclesia sin diagnóstico. Luis Miguel es licenciado en Medicina y Cirugía en la Universidad del País Vasco. Es médico de familia con más de 24 años de experiencia y en la actualidad trabaja en el Servicio Navarro de Salud en el área de urgencias. Él es director de la Asociación Apoyo a Dravet. Desde hace 10 años compagina su labor profesional como médico en ejercicio y urgencias con la producción de la investigación y la tecnología en el síndrome de Dravet, la epilésia refractaria y las enfermedades raras neurológicas. Es director científico de la Federación Española de Epilésia, coordinador general de INDRE, que es la red internacional de investigación de síndrome de Dravet y epilésia refractaria. Y desde 2010... Ha contribuido al desarrollo y crecimiento de empresas tecnológicas orientadas al estado así como diversas guías de trabajo y de negocio. Muchas gracias, Miguel. Lo intentamos con micro y vamos viendo. Buenos días, muchas gracias a la organización por permitirme estar unos minutos con vosotros a hablar de un concepto que es la epilésia sin diagnóstico y cómo se aproxima la entidad que hoy represento, Apoyo a Dravet, a este colectivo. Hace unos días asistí a un congreso internacional sobre el síndrome de Dravet y recibíamos su... No queda otra, ¿no? Si habrán desde aquí. No, es que no eres del norte, alzá la voz. No hay que hacer un mejor, porque igual pagando los dos... No tengo ni idea de encima, pero podemos probar. Pagamos esto. Bueno, hace un tiempo, unos días, unas horas casi, venía de un congreso internacional en donde algunos neurólogos de más relevancia a nivel internacional hablaban de la comunidad del síndrome de Dravet, de los pacientes, de las familias, de los médicos, de los investigadores, y nos felicitaban por la proactividad que había... Y nos felicitaban un poco de la proactividad que habíamos ejercido durante los últimos años, sobre todo porque recibíamos esa felicitación. En mi aportación, sí que es cierto que yo recalcaba eso, ¿no? Recalcaba de que las familias, los pacientes, las entidades del síndrome de Dravet hemos sido capaces en su día de poner un test genético que era privado convertirlo en público, accesible a todo el mundo y generar un aumento de los casos diagnosticados. Sí hemos sido capaces de hacer herramientas de trabajo para la investigación que estaban bloqueadas como ratones específicos para la enfermedad. Sí hemos sido capaces de impulsar fármacos que eran difíciles de impulsar como podían ser el canabidiol, derivado de la sativa, de la marihuana. Pero bueno, luego llegó el rey de la fiesta, que soy yo, y después de reconocer todo eso les decía, a pesar de todo, a pesar del trabajo que he dedicado yo y muchas otras personas, en los últimos años resulta que uno de los países que mejor diagnostica el síndrome de Dravet tiene el 60% de los pacientes en España sin diagnosticar. El 60% son casi más de mil personas en que están expuestos quizás a tratamientos incorrectos que le están agravando su enfermedad y que tienen una espada de amocle que es un 16% de la mortalidad. Por lo tanto, eso es un caso ejemplo de que la epilepsia sin diagnóstico es un colectivo también lo suficientemente grande que afecta a una de las enfermedades, síndrome de Dravet, que ya tiene un diagnóstico molecular, que es fácil de acceder al diagnóstico molecular, que tiene una clínica determinada. Tenemos ya casos, ya en España, dos pacientes reconocidos desde un servicio de urgencias como síndrome de Dravet por médicos de urgencia. Todos nuestros neuropediatras en España prácticamente conocen el síndrome de Dravet. En la última encuesta que se ha hecho a más de 10.000 personas en el mundo, había dentro de las que conocían de epilepsia, la primera que conocían era la epilepsia general, el segundo era la red y el tercero era el síndrome de Dravet. A pesar de todo eso, tenemos más de mil personas en España sin diagnosticar con síndrome de Dravet. Es un ejemplo de por qué personalmente hay que buscar otras actitudes inmemadoras. Por eso sale el programa de pinesia sin diagnóstico. Primero, por trasladar la experiencia que hemos tenido del síndrome de Dravet a otros colectivos y por aproximarnos a otras nuevas estrategias que permitan determinar diagnóstico para este 60%. Sí que es cierto que la otra conjunción es mucho más personal y es para los comités organizadores. Yo soy el pesimista, el laborero, me sirve para mi trabajo pensar en los problemas que hay, 60% sin diagnosticar frente a otros que miran el 40% realmente diagnosticados y realmente yo creo que los comités científicos deberían dejar de invitarme a dar esas charlas y traer a otras personas como puede ser mi mujer que es capaz por ser enfermera y por ser madre de transmitir un mensaje a veces mucho más optimista. Porque las enfermeras, la mayoría, de forma igual que muchas de las que estáis aquí, muchas de las madres y algunos de los padres, sois capaces de mirar a los ojos y yo siempre digo lo mismo, se lo decía Ángel ayer, las enfermeras miran a los ojos de los pacientes, los médicos, antes mirábamos a las analíticas y ahora mirábamos al ordenador, con lo cual nos perdemos muchísimo de lo que pasa en esta vida y yo me pierdo habitualmente, yo soy el pesimista, el amadero, el asociado, el amarrado de la familia en el que está pensando y ahora que estamos en una época buena con Nora, mi hija, con el síndrome de Dravet, estoy pensando en la tolerancia, en cuándo se va a perder la ventana de que tenemos tan buena, en qué va a pasar, hasta miro la empresa que está fabricando ese fármaco y cada vez que baja en bolsa estoy pensando, joder, y si no tienen dinero para seguir proporcionándonos el medicamento. Bueno, así somos los médicos, así somos también algunos de los padres implicados en estas patologías y a veces hay que tener mejor el mensaje de activismo de las enfermeras y de las madres que no de los médicos que nos recaudan en estas charlas. Recuperábamos un poco conclusiones de la charla anterior. Uno de los principales problemas de este colectivo es que no tiene buena visibilidad. Hablábamos ayer de Google y hay que construir un marco teálico y contenido. Si seguimos en otros programas, la epilepsia sin diagnóstico tendrá menos avance. Acabo de demostrar que es un grupo heterogéneo que va más allá del concepto de epilepsia sin diagnóstico molecular preciso. Incluso en aquellos que tenemos ciertamente un diagnóstico molecular preciso hay que incorporar nuevo conocimiento, nuevas búsquedas y nuevas estrategias. Se requieren en otro grupo de afectados con epilepsia sin diagnóstico un abordaje multidisciplinar. Tenemos que tener neurólogos, neurofisiólogos, neuropediatras, genetistas y especialistas en el campo del metabolismo y otras enfermedades que miren esa misma historia clínica y que miren a ese mismo paciente. Y tenemos que ser capaces en este proceso del diagnóstico que muchas veces no acaba y es progresivo de actualizar el conocimiento y su incorporación al proceso clínico. Porque cuando creas que has llegado al punto de diagnóstico como puede ser el caso de Nora, de mi hija, en que tienes ya una clínica compatible, caso típico de Dravet y un proceso genético que identifica el gen resulta que ahora salen teorías de que quizás estas encefalopatías epilépticas e incluso el Dravet pueden ser poligénicas, pueden tener más de un gen afectado y eso nos hace cambiar la perspectiva. Porque qué va a pasar con las futuras terapias génicas que nosotros estábamos esperando como agua de mayo si sabíamos que era monogenética en un solo gen era fácil, teóricamente, difícil construirlo. Pero ahora si tenemos dos o tres mutaciones igual nuestra esperanza no es tan clara y nos tenemos que preparar para eso para buscar nuevas estrategias de abordaje si el Dravet deja de ser monogenética y es poligenética. Por lo tanto, el nuevo conocimiento y la incorporación es base del programa de epilésia sin diagnóstico de apoyo a Dravet y tiene que ser base de todas las continuaciones de diagnóstico en este campo. Tenemos muchos avances, hay dos olas grandes la ola de la genética ha avanzado muchísimo en los últimos años y no nos deja ver la otra gran ola que ha avanzado. La mejoría en las técnicas de imagen es espectacular. La cirugía en epilésia, que ahora es algo que nos asusta a los que no conocemos, pero que ya se hace muy rutinariamente y con un grado de efectividad ha hecho que la imagen camine en estos últimos años a una velocidad tan rápida como la genética. Pero los avances también en inmunología quizás menos en otros aspectos de bioquímica hay que buscar marcadores de diagnóstico. Y necesitamos, que eso también es una base del programa priorizar la unión de los científicos, los que están en las universidades en los centros de investigación, con los clínicos. Porque hay herramientas, productos y servicios que no hayan ganado al mercado y que pueden dar ya, ya, y digo ya, ayuda en el tema del diagnóstico. Antes de llegar al mercado, todo bajo una cobertura legal, ética, adecuada. Por tanto, os dejo el lema del programa de epilésia ahí abajo. ¿Veis? Mirar donde no se mire y buscar donde no se busca, que es el lema marketing del programa. Bueno, ya se han presentado varios perfiles, padre, sobre todo promotor. Yo os hablo desde promotor de proyectos de investigación que ahora veremos lo que es la promoción del departamento. Cuando empezó en el 2016, fundada por unas familias de síndrome de Dravet, ahora Apoyo Dravet ya no es síndrome de Dravet, ya ni siquiera es nacional. Tenemos representación de más de 8 diferentes tipos de epilésia, incluido epilésia sin diagnóstico. Y tenemos entre nuestros miembros representación de más de 8 países. Pero empezamos con esto. Queríamos que el 80% de nuestros recursos en tiempo y dinero fueran destinados al departamento de investigación con una metodología propia. Nosotros cogemos ideas que nosotros generamos. Bueno, pues podemos decir que buscábamos marcadores cognitivos. Es decir, buscábamos marcadores que nos dijeran si los medicamentos que están ya en uso, por ejemplo, el valproato, están afectando o no la cognición y saber cuándo, pasándote de un marcador o de un límite, tienes que reducir o bajar la dosis, no solo por el control de crisis. Hoy incluso buscábamos marcadores cognitivos para el desarrollo de fármacos en estadios preclínicos. Es decir, que ese fármaco que hoy en día no se puede saber si afecta o no la cognición, porque son estudios muy largos y muy costosos para las empresas farmacéuticas, tener marcadores que abarataran esos procesos y disminuirán el tiempo. Esa es una idea nuestra, copiada, no importa que la innovación no sé si existe, y nosotros buscamos a lo largo del mundo a gente que la pueda hacer y afirmamos un convenio reciente con la Universidad de Nebrija, con uno de sus centros de ciencia y cognición, para que desarrollen ese proyecto. A otras veces recibimos las ideas de los centros de investigación, de los hospitales, pero lo que hacemos es acompañarles en el proceso hasta que acaben los proyectos. Y en ese acompañamiento de proceso hay necesidades económicas que son fundamentales, pero también hay necesidades de asesoramiento que les damos, médico, científico, les ayudamos a hacer transferencia de tecnología y de conocimiento. A veces tener el gen para poderlo meter en un ratón es muy costoso de hacer o de conseguir o de reproducir, pero nosotros conocemos a quien lo tiene en otra parte del mundo, les ponemos en contacto y eso ahorra hasta un año de trabajo o seis meses de trabajo y un montón de dinero. Hacemos gestión a veces y coordinación del proyecto, les ayudamos a búsqueda de financiación, monetizamos convocatorias, a veces invertimos patrimonio propio, personal de las familias o de apoyo grave o desarrollamos negocio externo en búsqueda de patrocinios. Desde el 2017 hemos colaborado con 47 centros de investigación, que son muchísimos, en alguna de estas actividades. No que hemos conectado con ellos, sino que hemos desarrollado alguna de estas actividades. Algunos de los sitios que hemos conseguido hemos participado de forma activa liderando seis reclutamientos, uno de ellos científico, tres tecnológicos y dos sociales. Hemos invertido más o menos 165.000 euros, a mí me parece muy poco, ojalá hubiéramos invertido mucho más y tenemos estrategias para invertir más, directamente 90.000 y por acción de apoyo de Gravet, es dinero que a veces va directamente al centro de investigación o por otras vías, otras 64.000. Hemos dedicado al programa de transferencia, transferencia de nuestro programa es determinar espacios virtuales y presenciales donde juntar, como en esta sala, a 40 investigadores y que hablen entre sí, que colaboren, que salgan nuevos proyectos, casi 90.000 euros. Hemos desarrollado dos congresos precisamente en transferencia tecnológica, es decir, a juntar a médicos, pacientes e investigadores y que se hablen y que se colaboren y que se hagan sinergias. Hemos aplicado a cuatro consorcios científicos, hemos perdido tres ya, y las transferencias, eso que os decía de que este investigador ceda el gen y se ahorre tiempo, están valoradas en estos años en más de 500.000 euros, con un impacto auditado ya de la acción de investigación de apoyo de la red en un entorno superior a un millón de euros. Últimamente hemos creado la red de investigación internacional en síndrome de edad y de epilepsia refractaria que se basa en tres pilares, generar visibilidad a los grupos y a los proyectos de investigación, ayudarles a la transferencia virtual y presencial, esta red tiene un espacio virtual para que trabajen en ellos y seguirán teniendo los espacios presenciales congresuales para que se junten y desarrollar una estrategia de sostenibilidad económica que hasta ahora, bueno, no sé si son muchos o pocos, 165.000 euros directos de casi todo basado en patrocinios y donaciones y patrimonio de familias y nosotros estamos desarrollando las herramientas adecuadas para atraer inversores a estos proyectos. Concento que en España se maneja menos, en Estados Unidos está empezando, pero al igual que en I-Health, en la tecnología sanitaria, inversores han estado metiendo dinero para que esos productos lleguen al mercado y luego tener sus recompensas o recuperación de dinero, también los proyectos de ciencia básica y de ciencia traslacional, al final tienen drogas, tienen productos, tienen servicios que van a llegar al mercado y van a generar dinero y si los inversores quieren colaborar con nosotros y poner una parte sabiendo que dentro de 4 o 5 años puedan recuperar el dinero, para nosotros parece una estrategia adecuada. Para eso cambiamos de una metodología que es la izquierda que veis porque al final AENRI es como apoyo grave, es una promotora de proyectos de ciencia y tecnología. Sí que tenemos nuestro departamento social, pero hay otras entidades incluso en el DRAVE que abordan mucho mejor que nosotros el acercamiento a las familias, nosotros somos una promotora científica, una consultora científica construida desde los pacientes. No quisimos nunca montar una empresa aunque nos hubiera ido mejor al nivel de ayudas económicas, incluso al nivel de posicionamiento porque a veces es difícil decir que los pacientes han hecho una iniciativa que va a dar consultoría, pero alrededor del paciente el afectado, vosotros lo sabéis igual que yo, hay mucho conocimiento y muchos expertales, hay médicos, hay investigadores, hay profesionales que trabajan en la empresa, en marketing, en publicidad, eso es una ventaja de construir una entidad de promoción desde el paciente. Pero nosotros nos movemos a otra metodología diferente, a identificar y valorar desde el inicio las ideas, plan de valorización, que esto viene, los que trabajéis en el mundo de la tecnología ya sabéis que es, identificar los competidores, qué otros grupos están haciendo lo mismo, si la idea es buena o no, el acompañamiento y el seguimiento que es mucho de la izquierda y ahora estamos entrando e introduciendo porque Apoyo Dravet tiene su estructura familiar pero ha incorporado médicos, investigadores, educadores trabajando con voluntarios, tenemos 47 voluntarios que mínimo todos nos dedican dos horas a la semana y de esos 47, 15 actúan en perfiles de gestión o de dirección y estamos incorporando gente que viene en el mundo de las patentes, de las licencias, de saber cómo vender a empresas y demás. Esto sin más es que una de las recomendaciones que nos está haciendo la Universidad de Deusto que colabora con nosotros y otros profesionales es que tengamos que construir al final una empresa social o una empresa para gestionar el contacto con los inversores. Es decir, esos inversores necesitan confianza y necesitan ser una empresa que probablemente estamos trabajando en ello en cómo va a ser propiedad de Apoyo Dravet por lo tanto sus beneficios se reinvertirán en la propia empresa pero parece que la atracción de los inversores requiere una estructura empresarial. Estos son los grupos que nosotros tenemos en estos momentos hay 13 grupos en la red se incorporan ya dos grupos más ahora estamos con los grupos clínicos se incorpora la unidad de pinesia del hospital Ruber de Madrid se incorpora el centro de investigación de Valdecilla tenemos un poco de todo porque eso es lo que buscábamos tener un abordaje global tenemos es construida la plataforma digamos tenemos modelos sin silico por computación para hacer nuevas drogas en Buenos Aires en la Universidad de La Plata tenemos luego esos nuevos compuestos hay que testar los moscas dorsófilas para hacer un screening positivo tenemos peces cebra en San Sebastián tenemos ya ratones en Sevilla y en Bilbao y próximamente tendremos en Buenos Aires y en Valencia y luego tenemos que hablaré un poquito más ahora en las últimas slides sobre las células pluripotenciales y los organoides pero tenemos gente que viene del mundo de la nanotecnología haciendo nanofármacos ya tenemos cinco compuestos para probar en el mundo de la epilepsia construidos de la nanotecnología tenemos gente de canabinoides tenemos gente de microscopía focal lo que se llama ahora el supermicroscopio que es capaz de darnos una patología una patología independiente en el abordaje de estas enfermedades tenemos gente que viene de la biocomputación bueno muy diversos estos son los nombres de los proyectos que hay en este momento en marcha veis que trabajo no nos falta 12 proyectos cuando estamos acostumbrados a un ritmo normal de 3 o 4 proyectos acabaremos con 20 proyectos y a ver cómo los gestionamos dentro de todos estos productos servicios proyectos existen algunos que tienen unas características especiales que se ubican en un programa el programa de epilepsia sin diagnóstico es uno de estos programas un programa de ensayos clínicos y un programa que no aparece aquí que es de consultoría al final por 3 razones se ubican varios de estos proyectos primero por empujarles de una forma colaborativa a que lleguen a mercado antes segundo por acercar las familias sin diagnóstico a estos proyectos y que puedan utilizarlos en forma de ensayos clínicos o en forma de testeos antes de que lleguen al mercado estamos probablemente firmaremos estamos todos de acuerdo una colaboración con DGNES y con FEDER para que las familias de estos entornos puedan participar en nuestros proyectos y en tercer lugar por algo muy estimulante que es trasladaremos el concepto de epilepsia sin diagnóstico a todos esos 20 grupos porque algunos de esos grupos que están haciendo este camino si lo giran un poco nos pueden ayudar estos son los 7 proyectos que tenemos identificados con propiedad industrial para empujar en la red los 4 primeros forman parte de la epilepsia sin diagnóstico veis que están en diferentes estadios algunos más maduros cerca del mercado como es el ARRAI que hablaremos y también la plataforma de organoides y las células el análisis neuronal de células pluripotenciales están más inmaduras y vamos a acabar muy rápidamente porque lo voy a especificar lo voy a decir muy claro el ARRAI de genes no codificantes que el mes que viene no en una semana tenemos la reunión con la universidad que lo lleva su OTRI y su ARRA de innovación para cerrar el acuerdo probablemente estará en marcha el año que viene con 100 pacientes sin diagnóstico que podrán utilizar se trata de buscar en zonas en que no estamos mirando ahora cuando hacemos los test genéticos hay muchas zonas que no miramos entonces algunas zonas que ya sabemos que hemos identificado que están conservadas de otros modelos animales de chimpancés y demás son probablemente que tienen variantes mutaciones en zonas de transcripción y que en algún caso puede dar respuesta a epilepsia sin diagnóstico pero más allá recientemente porque todo como veis las publicaciones son 2018 2019 acaban de salir unos papers ahora hablando de lo que os hablaba antes no serán las encefalopatías epilépticas poligénicas no será el de la vez poligénico y a mí se me hunda el mundo porque todo mi camino estaba enfocado hacia una enfermedad monogenética en muchos casos pero lo que hay que saber el pesimismo que llevo yo te hace buscar otras formas entonces incorporaremos en este proyecto algunas de estas enfermedades monogenéticas para ver si descubrimos poligenia y buscar otras estrategias por último la magia es la magia y la magia es la ciencia se puede coger un epitelio una célula un fibroblastos de alguno de vuestros niños se puede transformar como fue descubierto por el japonés premio nobel en células madre o pluripotenciales que es una célula y de esas células madre hacer una neurona de una pequeñita célula de la piel sabemos hacer en laboratorio una neurona igual que las neuronas que tiene vuestro hijo y vuestra hija con lo cual se abre un nuevo campo un nuevo campo en que podemos si no tenemos el diagnóstico desde fuera podemos ir a la neurona exactamente aislada en un laboratorio exactamente la misma que tiene vuestro familiar y mirarla directamente y ver como tiene los canales como tiene la estructura como tiene la glía como tiene y darnos pistas sobre el diagnóstico y volver para atrás e incluso podemos utilizar y hacer magia esa neurona y probar los fármacos directamente con la neurona y buscar nuevos fármacos proyecto que desarrollaremos en el año que viene organoides es lo mismo pero esas neuronas aisladas que teníamos cada uno las juntamos y las hacemos conectar que se llama sinasis es un mini cerebro hombre no es un cerebro ni a compragilidad tenemos unas cuantas células pero aparte de ver una neurona aislada vemos como se comunica con los demás y aprendemos más de la patología nos acercamos más al diagnóstico y a la resolución hasta ahora he sido promotor tanto en la charla de ayer como hoy y eso es para lo que pedían que venía pero sí que quisiera leeros un texto que hice para otro de esos proyectos imposibles también nos dedicamos a empujar proyectos tecnológicos de esos que dicen que nunca van a ser realidad pero para eso estamos apoyo a través de esa innovación pues ya otra vez busca donde otros no buscan porque ya hay otra gente mejor que nosotros que lo está buscando en los sitios ideales este es un proyecto para tener como una especie de audífono que sea un electrocefalograma que te mide la intensidad cerebral y sea capaz no solo de diagnosticar cuando tienes una crisis sino de mandarte una alerta entre 1 y 8 minutos antes de que ocurra la crisis con lo cual nos cambia la vida a los padres y a los afectados todo el mundo dice que es imposible pues ahí estamos ya veremos para su blog yo les escribía algo que refleja muy bien esa dualidad que tengo entre pesimismo y optimismo a mi el pesimismo me sirve para avanzar pero a veces no me sirve tanto para conectar con las familias os lo leo del enfado a la esperanza es difícil imaginarse lo que siente un padre con una niña de 4 meses convulsionando a sus padres en sus brazos mientras espera la llegada de los servicios médicos una sensación de gravedad de muerte posible que no desaparece por cientos de crisis que lleves compartiendo con tu hija el síndrome de Dravet se apoderó de nuestra vida de mi familia cambiaste el parque por el hospital la unidad de cuidados intensivos y el miedo permanente tardaste años en que los médicos te dieran el diagnóstico de esta enfermedad rara sin cura ni tratamiento posible lloraste el día que te dijeron que los más afortunados convulsionaban cada 7 días y los menos afortunados cientos de veces al día te preguntaste si serías capaz de resistirlo y lloraste cada día a partir de ese momento casi siempre en silencio creciste en angustia cuando te informaron que el retraso mental severo era la característica del 60% de los afectados y que solo existía un afectado grave típico en el mundo que llevara una vida autónoma te preguntaste te enfadaste con el mundo y reclamaste una vida normal que te correspondía pero no te la dieron y te hiciste pequeño cuando te dijeron que el 16% de los afectados no llegaban a edad adulta miraste a tu hija y viste el síndrome de Dravet una de las enfermedades neurológicas infantiles más graves existentes sin cura sin tratamiento efectivo pensaste en tu condición de médico y tu educación científica leíste investigaste y descubriste el futuro un mundo sin Dravet era posible a pesar de la gravedad de la enfermedad conocemos la causa sabemos el mecanismo de la enfermedad el síndrome de Dravet es desde un punto de vista científico una enfermedad teóricamente curable y como ya os he dicho que soy un amargado social y un pesimista crónico os dejo con parte de mi familia que ellos sí que saben transmitir la alegría la sonrisa sobre todo Nora que es nuestro motor del mundo